Música ¿Qué tal chicos? Yo soy Android En esta cuestión tengo el Samsung Galaxy A14 5G Y te voy a enseñar Que tal corre en rendimiento Este teléfono con estos juegos Ahorita lo vamos a hacer con el Call of Duty Mobile Vamos a checar que tal nos corre el teléfono Y anteriormente iniciamos nuestra cuenta Con Facebook Bueno, déjame te hablar primero de este dispositivo Viene con resolución Full HD Plus Mientras nos carga el teléfono Te doy algunos detalles del teléfono Resolución Full HD Plus Viene con una tasa de refresco de 90 Hz Adaptativo, no está muy mal En el tema de su brillo Pues no es como que sea lo mejor Pero tampoco nos decepciona Vamos a ponerle todo el brillo al teléfono Bajamos notificaciones y listo Ahí tenemos todo el brillo El volumen lo voy a poner en bajito Para que no me esté molestando Y vamos a checar los gráficos En los que nos corre este juego Vamos a quitar todo esto Y vamos a esperar unos segundos Si te diste cuenta No se tardó en lo absoluto Me gustó bastante que nos haya tardado el teléfono Aunque pues tengamos en cuenta Que ya lo había iniciado anteriormente Vamos a darle en configuraciones Y vamonos a sonido y gráficos En el tema de los gráficos Nos permite hasta alta Es lo máximo que nos permite Pero si quisiera poner los cuadros por segundo En máximo En automático Nos baja la calidad gráfica Pues baja Si bajar aquí a muy alta Pues ya nos permite a muy alta Yo creo que lo voy a dejar aquí Está bien En calidad gráfica que sea alto Y cuadros por segundo Pues muy alto Creo que es lo correcto O sería lo mejor Vamos a correr una partida Y tú dime Qué tal te parece El teléfono para jugar Vamos a darle en iniciar Y listo Si te das cuenta El juego va muy muy fluido No se tardó nada en abrirlo Para ser un teléfono de 3.500 4.000 pesos mexicanos No nos está defraudando Pero vamos a ver Qué tanto se calienta Y qué tal nos corre en una partida Vamos a subirle el volumen Si checas que en algún punto se traba Puedes comentarlo en los comentarios Verga la redundancia Tipo así de Oigan en ese punto se trabó No me gustó Oigan si me gustó Como sea Yo te digo con la partida Y comenzamos Front line Sniper No me gustó No me gustó Not me gustó No me gustó Change it back Cover me No me gustó Get the help Contact with enemy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!